Pido disculpas que muchos me han llamado y no ha atendido, ahora después de esto ya nos podemos manejar de otra forma, de otra manera. Creo que la presentación oficial de la Alsa será la más importante. Y bueno, contento de estar, contento de estar grande, importante, muchas cosas para trabajar con los desafíos importantes y seguir creciendo permanentemente como lo he hecho a través de toda mi carrera, ¿no? O sea, la idea general y principal de todo esto. La primera interrogante, a cargo ordenador, compañero Rodríguez Osorio, de Buel Perú, canal 14, 24 horas de fútbol. Lindo de tarde, domingo. Los responsables de que laругa, de Buelo, de Buelo, de Buelo, de Buelo. No, 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 no. Buenas tardes. 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 Pero yo le pregunto eso, ¿no? Alianza tiene una tradición, tiene una historia, tiene una hinchada que es muy existente, yo imagino que Alianza ve algo más de lo que piensa proponer para este campeonato, porque Alianza está para campeonar con el trabajo que va a realizar. La verdad es la idea, no viene con la idea de cosas grandes, no vienen permanentemente, no me ha tocado, antes de llegar a Colombia, no viene la necesidad de salir campeón, comunitario, asumir de Buenos Aires, bueno, me tocan este tipo de situaciones, no las asumen permanentemente, las situaciones que he vivido y esto no es real, conozco lo que es ocurrante, conozco lo que es la movilización que tiene, su mente que tiene, conozco lo que uno intenta conocer, porque de haber enfrentado a jugadores de nivel y ver el fútbol de pelón y todo, la característica y todo, es un futuro de pasión, para tener espacio en el futuro hay que perder el juego, el fútbol del juego y esto es tal vez, como ocurre normalmente y nada es distinto a lo que me ha tocado, la gran mayoría de veces y todo, igual, siempre es una situación distinta, y no lo haría, si no tendría la sensación y el cosquilleo de todo esto, no lo haría, yo lo sigo teniendo y buscaremos, buscaremos de la mejor forma posible, ya estamos hablando desde el Congreso y con Gustavo de muchas cosas permanentemente, porque lo tiene la idea de mejorar y eso a mi me gusta, me da placer, porque todo lo que sea crecimiento nos va a elevar, nos va a elevar, nos va a hacer crecer, y esa es la propuesta, yo entiendo, en el mundo más allá de todo lo que dijimos y todo lo que hablamos, la planificación, tener una buena estructura, mejorar en todo eso te ayuda permanentemente a este juego a desarrollarlo y a mejorarlo, a mejorar el imperio. Buenas tardes, Juan Felipe, el canal 7, el canal del estado. Profesor, que estamos a estar haciendo otro día, también, dirigirte a Perú, felicidades, muy amables. Profesor, en tu momento su carrera como técnico lo encuentra llegando acá a Alianza Lima, y la otra pregunta es, si usted viene a implantar a la escuela tan exitosa, la mirandista de usted que tanto se nutró desde tan pobre. No me niego de mi historia, al contrario, soy muy agradecido a mi historia futbolística, a mi nacimiento futbolístico como jugador y mi desarrollo como entrenador también. Estuve hoy día a mi largo, estudiante La Plata, una historia muy grande, al contrario. La abrazo siempre y la recuerdo permanentemente. Sí, pero son los momentos donde estés, yo no me encuentro nada más. Cada momento tendrá, ojalá todo lo que pensemos y todo lo que tengamos a la cabeza suceda, porque suceda mejor para eso y mejor para mí. Pero hay que empezar a andar con todo. Igual me gusta que los equipos jueguen. Eso significa que además ya se ganan a la vez y después a veces no se puede estar en la regla del fútbol, no se ha llevado a niveles de exigencia tan altos que la mentalidad del fútbolista quizá es lo más importante. Y si hablamos del juego, yo hablo mucho del fútbolista. El fútbol es otra cosa. Hoy en día hay que abocarse mucho al fútbolista porque el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Hay muchas cosas que vivimos de otra forma, de otra manera. Entonces el fútbolista para mí es lo más importante y vamos por ello. En el buen sentido, porque queremos verlo crecer, queremos verlo, yo creo que esa es la necesidad del entrenador. Verdecer a su jugador, verdecer a su gente. Bueno, aportar de todo lo que uno tiene, todo lo que uno vivió y lo que sigue viviendo. Tenemos las mismas sensaciones que el primer día, ¿no? Esto es así, ¿no? Alguien me preguntó así, del pasado, de todo eso. Es la misma sensación que tengo hoy, el día que arranqué con la luz. Nada más que... Porque ustedes son muchísimos, hoy el día que arranqué con la luz tenía siete jugadores, ¿no? Sí, sí. Debe estar a la realidad. No había agradecido a tu ganó, porque fue el lanzamiento mío como entrenador. Y siempre es mi emoción, ¿no? Así arranqué después me quedé cinco años. Entonces esta es la realidad de todo. Yo, yo digo, más allá de toda la sensación que uno tiene, de ser algo, de participar en algo y ser juntamente con la gente que me rodea y con todo. Porque esta no es que uno solo, mentira. Esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos, no es que está la realidad. Un saludo para todos en la mesa, profesor. Bienvenido al Perú. La pregunta es, ¿qué concepto tiene el fútbol peruano? Y lo otro, el profesor, por su comando técnico. ¿Viene solo? ¿Viene con algo más? Bueno, vengo con el fútbol sintético, el fútbol físico y yo voy a estar ahí en la bandeja. El concepto de fútbol peruano va creciendo. Es interesante, es un entrenador formidable. Es un compañero mío en selección. Bueno, el cual respeto mucho y ha hecho un trabajo unitario, otro lado, pero nuevamente un mundial. Y eso es desarrollo, eso, competencias internacionales y otro tipo de cosas. El concepto siempre fue bueno. Ha tocado ver grandes jugadores con este club. En alguna lista es importantísimo, los nombres que quieren. El fútbol peruano tiene sin clases a su forma y todo, si eso le vea mayor profesionalismo. Seguramente tiene una mejor importancia en todo. Y eso es lo que está pasando, pero que en realidad hay un palaje que le vaya bien a nivel de selección. Porque eso hace crecer a todos. Es probable que sea la base fundamental de todos. Esa es una una gran valencia a nivel cable Perú. Buenas tardes, lo mejor para usted. Una cuestión en cuanto a la defilación de las panteras. Qué tan importantísima le va a dar a las panteras sabiendo que alguien es un equipo que siempre se ha caracterizado por la aparición de jugadores. Qué tan importante le da usted. Total importante. Lo importante también es, hemos hablado mucho con Benzio, que hubo estado de eso porque en definitiva es, entendemos que es la base, yo entiendo que es la base, yo también, muy cerca, muy cerca de todo lo que significa estudos formativos, estudos menores, muy encima. Entendemos que es la única manera de ver, es la gran manera de empezar. Una de las maneras, la formación de jugadores es importantísima o lo ha acompañado de seres humanos. Está en la realidad y en todos los lugares de Estado estamos muy cerca. Alianza no va a ser la elección. Y a un carro, Castro Vega, de Latina, Canal 2. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perú. Queríamos saber, ¿cuándo será su primer vínculo con Alianza Lima y si es que ya ha planificado algo para esta temporada? Toda la planificación la tenemos. Bueno, en otros lugares estamos de acuerdo con lo que ya tenía Alianza contratado. No me entendí bien cuándo empieza el vínculo. No, bueno. El mismo hablando, se dio, las cosas a veces son rápidas y antes veníamos hablando, los tipos de situaciones, siempre el fútbol y todo. Vamos, definitiva más el de las contrataciones cuando uno se va conociendo. Lo debo mucho importancia y mucho valor a todos. Yo creo que es la mejor manera de llegar a un vínculo el día después, ¿no? Si no conoces a otras personas, es difícil, igual. Hemos intercambiado muchas opiniones, muchas cosas. Todavía nos falta mucho. Pero yo creo que el comienzo de la relación entiendo que es la mejor manera que se ha sido. La señorita Paloma de Évalo Picasso, de Raíz de Grones, dedicada al equipo del Pueblo. Buenos días, buenos días, profesor Miguel Arte. Bienvenido al Perú, en la victoria. Hola, ¿qué le diría a usted al hincha que está entusiasmado con este nuevo año y de cara a la Copa Libertadores, con el equipo que ya está y con las nuevas contrataciones? A la gente, cuando vengo, digo, yo creo que prometo el trabajo. Por lo que esto, ojalá, Dios nos bendiga, nos ayuden todos, pero creo que la baja de todo ese trabajo, la comunicación, y le dicen a lo mejor a la gente ahí. Yo también estoy ilusionado. Porque si uno no tiene ilusión, no tiene vida, no tiene forma. Ojalá, con todo lo dificultoso que es el futuro moderno, con todo el inicio cultural y todo, ojalá, hablamos de la mano y de las cosas que ven tan rápido como nosotros pensamos.